Camino sin saber a dónde te puedo encontrar Recuerdos dentro de mí, te busco en el silencio azul de las olas del mar Te has ido y no sé vivir Sigo esperando bajo el cielo gris que vuelvas a mí Grito de ausencia que quiere morir Pido al olvido que se lleve tus recuerdos de aquí Claro de luna que llora por ti En vano te he esperado que vuelvas a mi lado Te busco y no te encuentro perdida en el silencio Claro de luna que llora por ti Mira al cielo y escucha que yo estoy aquí Suspirando por ti Suspirando por ti Me voy perdiendo lentamente en los sueños de ayer Mis labios pidiendo amor Dejando huellas en una historia que no pudo ser Tan solo me das tu adiós Sigo esperando bajo el cielo gris que vuelvas a mí Grito de ausencia que quiere morir Pido al olvido que se lleve tus recuerdos de aquí Claro de luna que llora por ti En vano te he esperado que vuelvas a mi lado Te busco y no te encuentro perdida en el silencio Claro de luna que llora por ti Mira al cielo y escucha que yo estoy aquí Suspirando por ti Suspirando por ti Claro de luna en vano te he esperado Ya no me escuchas te quiero aquí a mi lado Claro de luna en vano te he esperado Ya no me escuchas te quiero aquí a mi lado